si lo vemos que está aquí podando el pasto y la pregunta es si usted cree que este pasto puede servir para alimentar ganado en realidad si puede servir para el ganado que puede ser con conejos vacas de hecho pues sí pues el problema que tenemos es la excreta de perro y cuando los animalitos huelen eso no lo consumen no pues no por el excremento del perro ellos tienen muy buen olfato no exactamente y parece como el canal es de educación ambiental si nos educamos todo el pasto de toda la ciudad podría servir para cuencas lecheras no es así exactamente entonces nada más es cuestión de educación y por eso su opinión es tan importante usted cómo le diría a la gente para que no usara los jardines como en realidad este hay mucha gente que si es muy limpia yo le he visto pasan con sus perros pero traen sus manijas para agarrar el excremento del perro si y hay unas que no les vale dejan hay que su perro se haga del baño y se van y dejan el excremento pero y la otra pregunta el orín del perro ese se lo comería al animalito o no usted qué piensa pues yo digo que no porque como lo acabamos de decir es un rato ellos huelen sí 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 al olerlo pues realidad había había que ser si la cultura fuera de que desde que uno compra al animalito comprará una cosa que se llama compostero para excreta de perro toda la vida del perro estaría produciendo fertilizante animal y en los pastos estarían limpios entonces el perrito al producir ese fertilizante se mantendría él solo por un lado y por el otro lado este el todo el pasto que sale de la ciudad serviría para cuencas lecheras pues qué tal importancia usted le daría a la educación de esto yo sé se la daría bien porque como lo acabas de decir serían para animales que comieran si es y si es alimento de los animales ellos nos alimentan también a nosotros entonces el hambre es cosa más bien de cultura en ese caso pues sí eso que ni que eso que ni que entonces nos educamos o nos educamos cola pues exactamente pero estaría muy difícil educar a toda la gente no pero bueno no lo vamos a hacer usted y yo desde luego que lo tienen que hacer el estado lo tienen que hacer las escuelas no se vale de vídeos tan pequeños como este que yo tengo mi canal para sembrar hay una semilla que después tiene soluciones internacionales si la gente quiere no 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 se puede agarrar a una persona y sacudirla y hacer cosas que no se pueden contra la voluntad pero le agradezco mucho que nos haya respuesta a la entrevista y es muy importante que gentes como ustedes que conocen esto nos hagan el favor de cooperar le agradezco mucho gracias igualmente hasta luego sígale y 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 Gracias por ver el video.